Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo, esperándose se encuentren muy bien. Estoy emocionado porque en esta semana estamos dando los toques finales para nuestro maravilloso evento, maravilloso seminario en el Auditorio Telmex este domingo 17 de septiembre. Muchísimos camiones de todos lados vienen, miles y miles de boletos ya vendidos, ya pagados. Y bueno, la emoción al máximo. Acabo de hablar el día de ayer con el representante, el manager por 15 años de Marco Antonio Regil y nos ha preparado una conferencia extraordinaria, me dio detalles y la verdad de las cosas creo que incluso esa conferencia va a impactar tanto la vida de las personas que van a salir flotando realmente. Y yo te animo a que hagas un último esfuerzo para que durante esta semana sigas invitando personas, sigas trayendo a todas aquellas personas que van a formar parte de tu organización. Hay una cosa que sucede muy a menudo con personas que me dicen, Nacho, me está costando mucho trabajo. Y yo le digo, es que lo estás haciendo solo. No estás utilizando las herramientas, los seminarios, las convenciones. Y además, venir a un seminario implica traer personas para que cuando regreses tengas un equipo poderoso de trabajo. Si regresas tú solo a trabajar, claro que se puede. Pero si regresas con un equipo de 10, 20, 50 o 100 personas comprometidas, así como lo hizo Blanca Fernández, que nunca deja de traer desde un principio personas al seminario y todas esas personas llegan a trabajar por su plata, oro, diamante y por supuesto hoy ella es platino. Entonces, nosotros queremos decirte que no te puedes perder este evento. Nos quedan menos de 500 lugares en la zona de 400, que es una zona espectacular. Aprovecha porque la verdad las cosas tendrás que vivir esta experiencia. En diciembre del año pasado estuvimos en la Auditorio Telmex. La gente salió maravillada. Muchos nuevos rangos durante este año. Pero este evento va a impulsar un cierre de año extraordinario. La pregunta es, ¿cómo quieres iniciar tu 2018? Pues tienes que comenzarlo a pensar desde hoy, pero también a planearlo desde hoy, pero también a ponerlo en obra desde hoy. Yo he estado reuniéndome con todo el equipo de producción. Vamos a tener un escenario espectacular. Vamos a tener un sonido impresionante. Estamos en el lugar donde ayer se presentó Chicago, la banda Chicago, una banda, bueno, muy famosa hace muchos años, pues. Pero este lugar es donde se presenta André Riu, Emanuel y Mijares, etc. Es un lugar espectacular, maravilloso. Y yo creo que tienes que estar aquí. Algunos anuncios importantes que quiero comentarte es que esperamos, obviamente, que todos los boletos estén pagados a más tardar el día de mañana, el día de mañana jueves, estén la mayoría de los pagos realizados. Que vengas bien emocionado, bien feliz, que vengas a divertirte, pero a aprender también. Y que puedes meter agua embotellada, en botella chica, sin logotipo. No tiene que traer etiqueta. Puedes traer en una bolsita quizás semillas, nueces. Recuerda que está incluido un box lunch delicioso, un baguette especial, muy bien armado, con su agua fresca embotellada, una manzana. Vamos a estar muy bien. Vamos a tener un espacio suficiente para salir a comer aquí mismo, que no tengas que ir a ningún lado. Todos los boletos incluyen box lunch. Todos los boletos incluyen box lunch para que las personas no tengan esta preocupación de dónde voy a comer. Otra cosa importante es que conserves tu boleto, porque sin el boleto no te podemos entregar el box lunch. El box lunch solamente se le va a entregar a quien tenga su boleto en la mano. Entonces es muy importante conservarlo en todo momento. Todos los asientos están numerados. Te pedimos respetuosamente que respetes el lugar que te corresponde y que respetes el que no te corresponde, porque todos los asientos están numerados. Va a haber personas que te van a indicar por dónde sentarte, en qué lugar sentarte, dónde está la fila que te corresponde. Y yo creo que nos la vamos a pasar genial. Tenemos un programa súper especial, súper preparado. Estuvimos detallándolo, 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 puliéndolo, porque queremos que tus invitados, tú y tus invitados, regresen a su ciudad de origen a convertirse en un platino de verdad. Entonces, amigos, los esperamos 17 de septiembre, Auditorio Telmex. Y si eres diamante o superior, recuerda que el sábado tenemos un evento de 4 a 8 de la noche. Es un evento de entrenamiento para diamantes, exclusivamente para diamantes y superiores. Este evento tiene un costo de 300 pesos. Lo puedes pagar ese ahí al llegar con la señora Ana Moncada. Tú puedes hacer tu pago ahí. Así que no te preocupes, eso no lo deposites. Eso lo pagas en el momento, incluye café y otras cositas. No es una cena, pero es un entrenamiento poderoso por líderes que están preparados para prepararte para tu camino al platino y consolidar tu rango de diamante, consolidar tu rango de ejecutivo y consolidar tu platino. Ahí nos vemos, amigos, sábado 16 a todos los diamantes. Y domingo 17, el lobby estará abierto desde las 7 de la mañana. Tú puedes entrar al lobby. A las 9 de la mañana arrancamos el programa puntualmente. No podemos tomarnos más tiempo. Entonces, a las 7 de la mañana abren este lugar. Hay un estacionamiento a un lado muy grande donde pueden caber incluso los camiones que vienen de fuera. Y pues nos vamos a divertir, vamos a aprender. Marco Antonio Regil trae un tema impactante, de verdad. Para quien no sabe, Marco Antonio Regil tiene una maestría en psicología espiritual. No son temas religiosos, por supuesto. Son temas de crecimiento, desarrollo. Bueno, es increíble lo que Marco Antonio va a compartir. Te esperamos domingo 17, Auditorio Telmex. Que Dios te bendiga.